La cantidad de lluvia durante las últimas horas ha generado afectaciones en los sectores del Caribe y la zona norte principalmente. Empezamos a recibir reportes principalmente de la zona de San Carlos, en donde sectores como Florencia, como Pital, ya estaban presentando focos de inundación. De hecho, en sectores como en Santa Rita, en Santa Clara, hubo necesidad de empezar a evacuar gente de algunos puntos muy específicos. En el sector de Muelle de San Carlos también estábamos realizando evacuaciones. Los sectores con mayor afectación son la vieja Ulima y calle Linares, así como en Guatuzo, Pital, Puerto Viejo de Sarafiquí, mientras que en el resto del país la situación se mantiene normal. En las condiciones, tenemos lluvias, por ejemplo en la zona sur, se nos está reportando que se han mantenido condiciones lluviosas no fuertes, sino de leves a moderadas. Lo que estamos procurando es a nivel de todo el país mantener un monitoreo de las condiciones, principalmente de los ríos, para evitar una mayor afectación. En el Valle Central de momento no tenemos reportes o de ningún tipo de incidentes, pero sí nos mantenemos alertas. En los lirios de Puerto Viejo ya se evacuaron 15 familias quienes fueron trasladadas a Fraijanes de Alajuela. Las principales vías de acceso nacional no escapan a las lluvias y ya se reportan varios cierres. Así lo indicó el director ejecutivo del CUNAVI, Carlos Acosta. Sí tenemos desafortunadamente cierres totales en el sector de San Rafael de Guatuza, en el río La Muerte, en el río Frío, producto precisamente de que las aguas sobrepasaron los niveles del puente. Tenemos también algunos cierres producto de un derrumbe y algunas inundaciones en el sector de Pocosí, en la ruta a Puerto Lindo, en las rutas hacia la costa atlántica del país, a la costa atlántica norte y esos son básicamente lo que tenemos como cierres. Importante señalar que en Pocosí se presentaron deslizamientos, mientras que en San Isidro solo reportan derrumbes. Los ríos que han desbordado son el Javillo, en San Carlos, el Peñas Blancas, La Muerte y Río Frío. Así que tome precauciones si piensa transitar por estas carreteras, pues las lluvias continuarán durante las próximas horas.